La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días En principio en la pesca de costera, cuando decimos pesca de costera nos referimos a la pesca de demersales, de perluzas, salmonetes Y quedaba pendiente trasladar ese estudio también a la gamba roja, digamos a la profundidad Entonces aprovechando los fondos Galpemur, que la Consejería de Pesca subvenciona Presentamos ese proyecto para la gamba de profundidad Y se ha visto con unos resultados muy favorables Entonces con lo cual, que es lo que estamos gestionando Juntos, vamos de la mano en este gran problema que tiene la pesca de arrastre Con los días de actividad, vamos de la mano sector pesquero y comunidad autónoma Aquí presente nuestro consejero Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Pues pretendemos que la Unión Europea se convenza De que la solución no está en restringir año tras año Los días que se dedican al arrastre Porque es una situación inviable El pescador, o sea, vosotros imaginaros cualquier empresa de tierra Que de los 260 días aproximadamente laborales que tenemos Pues que pueda trabajar 150 al año O sea, eso aboca al cierre, a la muerte O sea, la política que está llevando la Comunidad Económica Europea Y como la está aplicando el Estado a nivel nacional Nos lleva al sector del arrastre a la muerte Entonces estamos haciendo esas prácticas Para convencer que hay técnicas de pesca Que se pueden llevar a la práctica Que son muchas más ventajosas para los recursos Y para los pescadores Que quitar año tras año días de pesca Y ese es el proyecto que la Cofradía de Mazarrón Ha promovido, hecho, subvencionado por la Comunidad Autónoma Y que hemos trasladado tanto la Comunidad Autónoma como nosotros A la Administración Central Para que esa práctica no la tengan en cuenta Como medida selectiva Y no quiten más días de pesca a los pescadores La fórmula que viene, lo impone la Secretaría General de Pesca No es competencia de la Consejería Que hay unos días máximos subvencionables Pero esos días máximos subvencionables No coinciden en ningún momento Con los días que realmente el pescador tiene que dejar de pescar Y sí que tenemos la suerte Y no es porque esté aquí el consejero Porque los papeles lo demuestran Que es la primera comunidad autónoma Que todas las subvenciones de las paradas biológicas Las llevan al día O sea, la mano que le tienden a los pescadores Es al máximo Es lo máximo que pueden hacer De hecho, la semana pasada ya salió la convocatoria de este año De la parada que han hecho en el 2022 Con la finalidad de antes de que finalice este ejercicio Poder pagarle a los pescadores Bueno, en primer lugar me van a permitir Que recuerde que hoy es el Día Mundial de la Pesca Por eso quiero lanzar un mensaje de apoyo De ánimo y por supuesto de agradecimiento A todos los profesionales de la mar Hoy es un día muy importante Para todos los pescadores de la región de Murcia Y un día muy importante por lo tanto Para toda la región de Murcia En segundo lugar, queríamos aprovechar La celebración de este día Para venir aquí al puerto de Mazarrón A conocer una de las principales inversiones Que ha hecho la cofradía de pescadores En materia medioambiental No podemos olvidar que los pescadores Son personas responsables Son personas comprometidas con el medioambiente Y personas que van haciendo inversiones día a día Sobre todo para garantizar esa sostenibilidad medioambiental La instalación de estas placas solares Que veis justo detrás mía Va a suponer la generación de más de 100 kilovatios pico Lo cual es una noticia muy positiva ¿Por qué? Porque van a garantizar la autosuficiencia energética De la cofradía Y así mismo también van a contribuir A verter la energía sobrante a la red Un ejemplo, como decía Y un claro ejemplo de responsabilidad Y por supuesto de sostenibilidad No podemos olvidar también Que han participado en el otorgamiento de estas ayudas Uno de los principales grupos de acción local Que tenemos en la región de Murcia Galpemur Ese grupo que está conformado por pescadores Está conformado por empresas Está conformado por supuesto Por la administración regional Así como también ayuntamientos Han sido seis las convocatorias desde el año 2017 Que han ya resuelto Galpemur Estamos hablando de en torno a 144 proyectos Los que ya han sido objeto de esas ayudas Una inversión que supera los 5.100.000 euros Y estamos hablando de unas ayudas directas De más de 3 millones de euros Como decía Noticias muy positivas 141 proyectos En esta última convocatoria Se estima que en torno a 53 Son los que han sido seleccionados Con una inversión que supera los 2.77 millones de euros O lo que es lo mismo una ayuda directa De 1.77 millones de euros Es también digno destacar Como el porcentaje de ayuda En esta última convocatoria Ha sido muy superior a las convocatorias anteriores Hay que seguir trabajando en la sensibilización En la concienciación Y por supuesto trasladando a la sociedad La importancia que hace la gente de la mar Por toda nuestra región Eso contribuye también a garantizar la sostenibilidad No solamente del sector pesquero Sino del sector de toda la región de Murcia Una convocatoria que suele ser muy rigurosa Una convocatoria en la cual Hay una serie de bases que se publican Y todos tienen acceso a ellas Tienen acceso tanto a los pescadores Las cofradías Tienen acceso a los ayuntamientos Es decir, todos los agentes Que forman parte de grupos de acción local Tienen acceso a solicitar esas subvenciones En ese momento Conforme se van presentando las solicitudes Son analizadas por parte del grupo de acción local Y es el que determina El que designa Y por supuesto El que identifica Quién es el que va a ser beneficiario De esas ayudas Siempre que cumplan con las condiciones A las cuales vienen regidas Vienen totalmente identificadas En lo que son las bases de las diferentes convocatorias Importante significar Que son 400.000 los euros Que llevamos invertidos ya Entre lo que está ya ejecutado Y lo que se está ejecutando En los últimos meses En las cuatro cofradías de pescadores 400.000 euros Para poder dotar De las infraestructuras energéticas necesarias Para poder Para que las propias cofradías Sean autosuficientes Energéticamente hablando Durante nuestra legislatura Apoyamos firmemente Los grupos de acción local En este caso Galpemur Porque veíamos Que era una manera Más De conseguir financiación Para que no le costase nada Al bolsillo De los mazarroneros Y poder hacer proyectos Que fuesen Sostenibles Y que nos ayudarán A dinamizar el turismo De Mazarrón De provea para ello Es la La musealización Que se hizo de la lonja Y algunos otros proyectos Que también Hicieron otra empresa A nivel Personal Porque a nivel Empresarial También se opta A estos recursos Nuestra sorpresa Ha sido que durante Esta legislatura El equipo de gobierno De Mazarrón No ha presentado proyectos No ha tenido en cuenta El proyecto que dejamos De musealizar el colegio Las escuelas de Volnuevo Como museo de la pesca Y un grupo de Y un local Para llevar a cabo Reuniones De las asociaciones De vecinos Etcétera Que creíamos muy interesante Porque todos sabemos Que Volnuevo Es un pueblo de pescadores Ayer celebrábamos La romería Y vemos como El sentir De los pescadores De la gente de allí Busca precisamente La dinamización De Volnuevo En torno A lo que fue Que fue un pueblo De pescadores Y mantener Sus tradiciones De la romería De la Virgen del Volnuevo En este caso Lamentamos Que el Ayuntamiento De Mazarrón No haya aprovechado Estos fondos Que la comunidad A través del Grupo De Acción Local Galpemur Haya puesto a su disposición Y lo hemos recriminado Durante muchos plenos Hemos preguntado Por aquellos proyectos Que tenían que Ponerse en marcha Por los que habíamos dejado Y una vez más Vemos como brillan Por su ausencia Las ejecuciones De los proyectos Que están guardados En un cajón Por parte del actual Equipo de Gobierno Es un proyecto De los más Interesantes Que tenemos Dentro de lo que son Ha sido la convocatoria De ayudas De este año Como ha comentado Antes nuestro consejero Todos los años Galpemur Hable una convocatoria De ayudas Y este año Ha sido especialmente Relevante Por el apoyo Que hemos tenido Una convocatoria De dos millones De euros Donde muchos colectivos Han podido optar A esa financiación Los proyectos Encaminados A la mejora De la eficiencia energética Y que luchan Contra el cambio climático Han sido presentados Por todas las cofradías Con lo cual Podemos poner de ejemplo Hoy Que a nivel nacional Todas nuestras cofradías Se han embarcado Y nunca mejor dicho En este proyecto Por tanto Hoy tenemos delante Las de Mazarrón Pero podremos visitar Las de Cartagena San Pedro del Pinatar Y Águila En breve Es un proyecto conjunto De todas las cofradías ¿No? Cada cofradía Como beneficiaria Solicita Y gestiona su proyecto Adaptado a sus necesidades Que esa es la importancia Cada proyecto Está adaptado A las condiciones En cuanto A las dimensiones De la lonja La fábrica de hielo Y todo lo que es Las infraestructuras Que cada cofradía Gestionan los puertos De la naturaleza La fábrica de hielo La fábrica de hielo La fábrica de hielo